Hola YouTube Freakies, bienvenidos a escenecosas número 378, unboxing del regalo de reyes. Bien, no os voy a enseñar exactamente lo que es de momento, pero vamos a ver la caja. Ahí habéis visto Samsung, lo sé. Por ahí tenemos las patas de algo que todavía no sabemos qué es. Bueno, por aquí tenemos las instrucciones, por si no lo sabíais es una tele de 55 pulgaditas, Samsung. Y hasta aquí el unboxing, próximamente os enseñaré la tele. Si a vosotros también os han regalado por reyes una televisión, compartid este vídeo con todos vuestros amigos, dejad un me gusta, suscribiros. Por último yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.